El ratón soltara, soltara, va llegando Pérez, 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 se bajó Pérez, se bajó ¡Golesta, golesta, golesta, gol! ¡Golesta, 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 gol, 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 golubia! ¡Gol! Del rojozo, del rojozo alta, del rojozo Senoto rojozo alta, américa ¡Gol! ¡El equipo de nuestra Copa Errico Mericúquera, arriba América! ¡El rojo rojazo, rojo pasión, maponeto de Colombia! ¡América, América, 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 América 1! ¡Deportivo Pasto 0 y América buscando la clasificación en un partido clave! ¡El Neidermena sigue, cayó, falta! ¡No la pita al árbitro! ¡Recupera a Gien, a tocando atrás! ¡Pérez se acabó, abriancho con la zurda! ¡Gol! 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 ¡Gol Colombia! ¡Gol! 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 ¡ En el minuto once, con veinte segundos, en la etapa complementaria, arriba América, el equipo de nuestra comarca, arriba tu rojaso, arriba el rojo pasión, más bonita de Colombia. América, 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 América 2, Deportivo Paz 2-0, para ir asegurando esta clasificación a los mejores ocho de Colombia. El tiempo se le entregó, atención, treinta y ocho, cambia de lámpara, ¿no? Treinta y ocho, agita América, súbale, 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 todo el hombre. Sí, 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 sí. ¡Qué rojaso, qué rojaso, 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 tinto rojaso, americano! Gol, gol, gol de la mechita Gol, golazo, que llego, 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 golazo, llego, golazo, llego, golazo Tiro libre, que golazo En el minuto 38, con 30 segundos en la complementaria Arriba América, arriba Rojo, arriba América, arriba Rojo Arriba, el equipo de nuestra comarca María Caucará Arriba América Los estamos goleando, eh Los estamos goleando América, América, América 3 América 3 Pasto, 0, 0, 0, 0, 0 América en los 8 En los 8, veniga Y llegó el gol De tiro libre del español Le pegó como los dioses A la mano izquierda de cabezas Que nada pudo hacer Y lo que me decía Este Diego Falque Está dormido Está despertando el español ¿Y qué manera de despertar? Lleva dos goles seguidos del español De gran espectáculo este Desde unos 24 metros, 25 metros aproximadamente A la mano izquierda de cabezas Que nada pudo hacer el arquero Matuso Gana América, 3 por 0 Y este estadio celebra Celebra a las 25 mil personas Que vinieron esta tarde de sábado Llegando Mosquero 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 Gol está, gol está, gol está, gol 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 está, gol ¡Tinto rojo! ¡Tinto rojo! ¡America! ¡Donde la mechita! ¡Gol! ¡El borochaje! ¡Daniel! 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 ¡Daniel Mosquera! ¡Gol! ¡En el minuto cuarenta y cinco! ¡Con treinta segundos en la complementaria! ¡Para decir se acabó ya esto! ¡América cuatro! ¡Qué goleada! ¡América cuatro! ¡Pasto cero! ¡Cero, cero, cero! ¡Señoras y señores! ¡Y el central dijo! ¡Señoras y señores! ¡Se acabó el partido! ¡Gol! ¡América! ¡América cuatro! ¡Pasto cero!